He oído que, en otras épocas, algunos hombres y mujeres creían que ser fuerte era gritar, hacer que otros sintieran miedo. Pero en nuestra generación sabemos que cada vez que alguien es racimado por su género, se apaga una luz en nuestro mundo. En cada latido hay una historia, un corazón que ama, sueña y también sufre. Pero podemos encender esas luces con cada acto de respeto, con cada palabra de amor. Este mensaje es para todos, hombres y mujeres. La violencia no tiene lugar en nuestras vidas. El respeto y la dignidad son derechos que debemos proteger juntos. Cada uno de nosotros tiene el poder de sanar heridas y hacer que todos los corazones vuelvan a ti en armonía. La violencia no tiene lugar en nuestras vidas.